...dada por Paco González Caracero, que es gerente del Grupo de Desenvolvimiento Rural Condado Paladón y trae como título Programa Refrescendo GDR Condado Paladón. Gracias. En primer lugar, quería agradecer a Martín la invitación para participar en este congreso. Bueno, Jesús ha estado hablando de un proyecto en el que nuestro GDR está involucrado de lleno y ha definido y ha explicado perfectamente en qué consiste el proyecto. Entonces ya me ha salvado un cuarto de trabajo. Entonces, al mismo tiempo voy a explicar en un programa un proyecto que desde nuestro GDR estamos intentando impulsar en relación a lo que Manuel ha dicho para colaborar con otras comunidades hasta ya León y el norte de Portugal, porque la unión hace la fuerza. Bueno, en primer lugar, situados en Galicia, más o menos todos sabemos dónde está. La comarca condado de Baranda pertenece a la provincia de Contenedora, hacia el sur, el ministro cercano de Portugal, y está formada por esos mil concellos que veis aquí. Como decía Jesús, nuestro territorio es un desierto verde en parte. Como veis ahí, un núcleo urbano, en este caso en el concilio de Acaniza, rodeado y disperso con muchos núcleos más pequeños, tarrocias, y en medio con una gran masa forestal o tierras abandonadas. Aquí lo probéis ver mejor. Para vosotros, los estereños, esto puede ser sintomático, el minifundio de la iglesia. Esta es una ficha de casa especial de una parcela de la Ayuntamiento de Pontareas, donde veis que su superficie son 130 metros cuadrados. Así es la mayor parte de la superficie de las parcelas de nuestro territorio. Es decir, lo que decía Jesús perfectamente. Actividades humanas que se van abandonando y se ven invadidas por las plantas. Este proyecto que os presento, agradecendo, nace el 15-16 de octubre, por lo tanto. Por lo tanto, por lo tanto, en esos dos días salieron más de 22.000 hectáreas. El Ayuntamiento de las Neves, que está dentro del grupo de San Juan de Torral, es el kilómetro cero de San Juan de Plaza, y abrió el 90% de superficie. Para que os hagáis unidad hasta la puerta de las casas, en esos dos días hubo cuatro muertos. Y abriendo montes de la periferia de vivo, cosa que nunca había ocurrido. Bueno, aquí os trajo una serie de imágenes de esos dos días y una serie de notas de prensa que explican muy bien lo que allí vivimos. Pero bueno, detrás de una desgracia, siempre puede haber una oportunidad. Eso es por lo menos lo que nos planteamos desde el Jardín. Entonces, igual que el Grimm, que es el hombre verde, representa el título de la muerte, el nacimiento y una nueva vida, la muerte de invierno y la llegada de la primavera, pero el recendo quiere figurar eso, quiere representar eso. Renocendo ha surgido como un área de acción que trasciende más allá de la regeneración esencial de los montes quemados. Además, este proyecto quiere promover el interés de diseñar una estrategia participativa de prevención de incendios basada en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que recupere gradualmente un paisaje diverso, habitado y menos agrícolas, un paisaje productivo y la llegada. Los objetivos fundamentales de regolecernos son aprender con los errores y corregir las deficiencias detectadas para evitar catástrofes y idades, promover atracciones encaminadas a recuperación y conservación del patrimonio natural y cultural, y dinamizar la economía rural, pues, invitando sin actividades. La metodología que vamos a utilizar para poner en marcha este proyecto es voluntaria de analizar la participación social. La continuación del 15 y 16 de octubre fue una avalancha de voluntarios queriendo actuar sobre el monte, queriendo consolidar el terreno, queriendo haciendo trabajos sobre el terreno. Mal organizados porque no había un protocolo previo, en ese sentido, porque la educación de la tierra tendrá. Por otra parte, que sin la interiorización del valor del monte y la participación social activa, estamos condenados de identificar tragedias en el futuro. Pero lo que haciendo pretende sensibilizar, confidenciar, educar y fomentar. Líneas de trabajo fundamentalmente son cuatro. Como os decía, la participación social, la educación ambiental, el turismo sostenible y la economización del medio rural. Nos vamos a centrar fundamentalmente en una de ellas, que es el principio del turismo sostenible. El mismo grupo del segmento rural, el mismo territorio, sus diez amuntamientos han creado un geodestino que se llama Tierras de Condado a Paralanta. El geodestino es una figura que ha creado la Junta de Galicia para agrupar consellos muy troces y con características en cuanto a la costa de mania y un valor de su patrimonio similares. Ese es el enlace a la web del geodestino y os voy a presentar un vídeo que al mismo tiempo que conocemos su territorio os hacéis una idea de lo que aquí podéis disfrutar. Pues parece que sí que se va a realizar la aplicación y entonces no vamos a poder... Bueno, vamos a hacer un vídeo corto donde se presenta la aplicación de nuestra tierra desde gastronómicas, naturales, culturales... La día mañana, que es el proyecto que Jesús acaba de presentar, es una ruta histórica de preveniración desde Paraca, Portugal, hasta Muxía. Y en ella está centrada en el grupo de desenvolvimiento rural. Esta ruta, la costa de valor de esta ruta, como bien ha dicho Jesús, parte del trabajo de los actores locales, es decir, de entidades privadas, en este caso, comunidades de Montes y esas instituciones comunales que quieren poner en valor su territorio a través de este eje que los une. El GED va a liderar un proyecto de cooperación entre otros grupos de desenvolvimiento rural de Galicia y de Portugal para poner en valor esta vía mañana. Voy a ser breve y decir que en conclusiones de momento con el proyecto que todavía nos ha puesto en marcha, tenemos una. Es que aún puede haber una desgracia en yo, es que no aprendamos nada de toda esta desgracia. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.